Desde que Thelma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación, el actor no concedió entrevistas y solo se limitó a desmentir todo en Twitter. No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia, escribió. Siguiendo su línea, tampoco habló con la prensa nadie de su familia. Aunque sí hicieron público sus sentimientos personas cercanas a él. Mariano Martínez, por ejemplo, quien hasta ahora era amigo íntimo del actor, se mostró decepcionado. Estoy destrozado por haber creído algo que no era, tuiteó, en Pamela a la tarde, América, a las 15,30. Sin embargo, dieron a conocer cuál fue la reacción de María Leone, la esposa de D'Artes, cuando Fardin brindó su testimonio. David Cablin, panelista del programa conducido por Pamela David, leyó al aire un mensaje que le envió un amigo personal, de la mujer del actor, es como categórico, atención con esto, anunció el periodista. Y rápidamente agregó, María Leone dice es todo una mentira. Son calumnias, esto es un vuelto para Juan. No tengo más información hasta el momento. El festejo por los 100 programas de Patito Feo, la tira en la que compartieron el enco D'Artes y Fardin. Ella todavía le cree a él. No es que lo perdona y decide estar al lado de un violador, ella le cree a él, remarcó la conductora del programa sobre las declaraciones de la mujer de D'Artes. En 2013, cuando se conoció la primera denuncia, la de Calu Rivero contra su marido, Leone también había apoyado a su pareja, mirad, son rumores y supuestos, no te puedo decir nada. Es, habría, supuesto, son rumores. Por supuesto que algo escuche, pero está todo bien. Sé lo mismo que vos y no existe nada, es una mentira, aseguró en aquel momento, en diálogo con el portal Ciudad Magazine. Y cerró, sí, lo hablamos con Juan, pero cuando las cosas no tienen sustento, las comentás como cualquier cosa. Estamos acostumbrados a estas cosas, te podés reír y decís, mirá vos. No vas a salir a contestar esto porque no tiene ningún sentido. Nada.